Los silencios de Petro en plena crisis de violencia por el ELN. El presidente está en Buenaventura en un consejo de seguridad. El presidente no ha comentado los asesinatos a policías ni el secuestro de la sargenta del ejército, pese a que su mandatario tuitero redujo su actividad en redes. Justo cuando la paz total del gobierno pasa por otra prueba de fuego por la escalada de las acciones delictivas de los grupos. Al margen de la ley, el presidente Gustavo Petro guarda silencio en redes sociales y no ha comentado los hechos de violencia que más han afectado a la fuerza pública en esta primera semana de julio, pese a que es un mandatario tuitero con frecuentes publicaciones sobre las noticias de los medios de comunicación, retweets a las cuentas activistas afines al pacto histórico como Resistencia a Colombia. Y a que le responde directamente a sus contenedores políticos por ese medio, el ejecutivo no ha comentado los hechos claves que tocan las fibras de su paz total. Petro no se ha referido al asesinato por parte del ELN a los patrulleros de la policía, Samir José Vega Velázquez, Renson García Castro y Gerson David Cuevas Pinea, quienes perdieron la vida en el norte de Satander a manos de los helenos que implementaron un plan pistola justo a días que se comenzara al cese al fuego bilateral que entró en marcha el pasado jueves 6 de julio como parte del proceso de paz con esa guerrilla. Tampoco condenó el secuestro de la sargenta segundo el ejército Karina Ramírez, quien fue adoptada por ese grupo armado el 3 de julio, mientras se desplazaba en un vehículo particular entre Fortún y Arauca, ambos municipios del departamento de Arauca, por integrantes del Frente Domingo Laín Saez de ese grupo armado que está en un proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro. La sargenta viajaba con sus hijos de 6 y 8 años, el menor de ellos un pequeño que tiene una condición de autismo. La familia fue dejada a libertad al mediodía de este viernes y la única alusión del presidente a ese tema fue la publicación de la fotografía al momento de su salida de cautiverio con el mensaje, liberada a la sargenta Karina Ramírez y sus hijos por el ELN. Y justo mientras la opinión pública espera una reacción del mandatario sobre los hechos perpetrados por el ELN. En la primera semana de julio se confirmó que son 19 los empleados de la empresa KMA Construcciones, quienes fueron raptados en Catatumbo este viernes 7 de julio, personas que también estarían en poder del ELN. Pues en ese sector ubicado en el municipio de Caña, la guerrilla tiene una fuerte presencia delictiva. ¿Qué pasó con el presidente Twittero? Durante julio, Petro solo ha hecho 31 publicaciones en Twitter, entre las que la mayoría corresponden a retuits de la cuenta oficial de la presidencia, de su consul en México, Andrés Hernández, y entidades del gobierno como el ICBF o el Ministerio de Defensa. Sin embargo, poco se ha visto de opiniones claras del mandatario sobre esos sucesos de orden público. Esa poca actividad en redes del mandatario es inusual, si se tiene en cuenta que ha tenido meses en los que su interacción llega a los 272 trinos y 361 retuits, como sucedió en abril, y en ciertas jornadas ha completado hasta una veintena de trinos en una sola mañana. Lejos de hablar de la situación de orden público, entre esos mensajes de redes, el presidente afirmó que su hija Antonella está cumpliendo 15 años este viernes. A pesar de que cuando se confirmó el rescate de los cuatro niños indígenas que estuvieron perdidos en el Guaviare el pasado 9 de junio, comentó que el hallazgo de los menores de edad era el mejor regalo de cumpleaños para su hija. ¿Estaba cumpliendo años en esa fecha anterior? Este diario se comunicó con el equipo de prensa de la Casa de Nariño consultando sobre si se tenía preparado un pronunciamiento al presidente sobre esos hechos, pero desde la oficina de comunicaciones del mandatario respondieron que no está claro si hará pronto un pronunciamiento. No obstante, en medio de las caladas de tensiones con el ELN, el presidente y su equipo de gobierno, la vicepresidenta Francia Márquez y los ministros, viajaron a Buenaventura para realizar un consejo de seguridad y un diálogo social como respuesta al incremento de las acciones delictivas de las bandas. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Márquez, rechazó las declaraciones del ministro de Defensa en las que relacionó el secuestro de la sargento con que la uniformada estuviera haciendo ese viaje sola y afirmó que disecciona el país esa defensa del gobierno nacional y distintos funcionarios a las acciones criminales del ELN y de otras bandas que están vinculadas con delitos. Fue tal el repudio suscitado por las acciones armadas que emprendió el ELN antes del cese al fuego que hasta dentro de la bancada del pacto histórico condenaron los hechos. El mismo presidente del Senado, Alexander López Maya, llamó la atención sobre que la paz se hace con hechos y son esos hechos los que no ven los colombianos a recibir noticias de actos criminales por parte del ELN. Otro de los hechos que sigue sin comentarios del presidente es la muerte del cabecilla de las disidencias de la segunda marquetal de las FARC, Iván Márquez, que le habría padecido en Venezuela por las consecuencias del ataque a su campamento de 2022. Un tema más que toca las fibras de la paz total del presidente y cada uno encuentra comentarios desde el jefe de la casa de Naringa.